Las armas de los embajadores del mal volvieron a vomitar plomo y odio, causando otras bajas en las filas de la PNC. La reacción de las unidades especializadas fue inmediata en la colonia Valle Verde 3 de Apopa. Después que pandilleros asesinaran al cabo Sergio de Jesús Estrada de la División de Control Migratorio y Fiscal, los pandilleros ya tienen otro modo de operar. Llegaron hasta la casa del cabo, tocaron la puerta y cuando este abrió, desenfundaron sus armas, asestándole varios balazos. El cabo, un profesional, una persona, un buen servidor, no teníamos ninguna amenaza de él, solo las diferentes causalidades por el simple y sencillo motivo de ser un miembro de la institución policial. En el operativo, varios mareros cayeron en las manos de la justicia. Vea cómo sus mujeres van tras ellos rogando que los suelten, pero a los uniformados no les conmueven estas lágrimas de cocodrilo. Capturaron a este sujeto, quien puso cara de tristeza para dar lástima. Según los de placa, fue quien dirigió varios atentados a policías en la zona. La noche fue larga y las sirenas se volvieron a activar. Las patrullas iban veloces al desvío de la Costa del Sol, en La Paz, donde se registró otro ataque. Desalmados dispararon al puesto policial del Pedregal y le arrebataron la existencia al sargento Carlos Romeo López. Unos sujetos de una estructura criminal que opera en la zona pasó disparando con un fusil, presumimos que M16. El GRP y los antipandillas rodearon las comunidades aledañas, encontrando los carros desde donde se cometió el crimen y en los asientos vainillas de fusiles. Frente al puesto policial también se encontró una granada que fue arrojada por pandilleros, pero no estalló. El lugar fue limpiado por la unidad de armas explosivos. Este operativo dejó varias capturas. Liliana Díaz, Código 21.